Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Rodrigo Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como están leyendo en el título del video, vamos a hacer el top 7 de los tenis blancos básicos para toda ocasión. En este top incluí tenis que se pueden utilizar para toda ocasión, que son totalmente blancos o la gran parte, y que son tenis bastante accesibles. No vamos a poner ningún tenis exclusivo, algún tenis que sea difícil de conseguir o algún par que de plano sea excesivamente caro. Todos son accesibles, todos son bastante económicos y bastante básicos. Recuerden que pueden suscribirse en la parte de aquí abajo, dejar su like en caso de que les guste el video, seguirme en Instagram, que está apareciendo por aquí, y en la descripción dejo todas mis redes sociales. Sin nada más que agregar, vamos a empezar con el video. El primer par es probablemente el par más básico y más icónico, los Nike Air Force One. Con un precio de $2,099 pesos mexicanos, aproximadamente $105 dólares. Es el tenis más caro que vamos a revisar, pero todo mundo conoce un Nike Air Force One. Este tenis puede quedar en cualquier tipo de outfit, outfit sport, casual, formal, puede quedar de cualquier forma este par. Y sinceramente es uno de los pares más icónicos de la marca, tanto de los tenis en general. Cualquiera conoce unos Nike Air Force One y quien sea, a pesar de la edad, puede usarlos. Y ya les va a ver fenomenal. Vamos a pasar con el segundo par, que son unos AIDAS Superstar, AIDAS Concha, la competencia directa de Nike. Y este es uno de los pares más vendidos, uno de los pares más usados por todos, el AIDAS Superstar. Con un precio de $2,000 dólares, aproximadamente $100 dólares. Este par la verdad es que es fenomenal. Considero, al igual que el Nike Air Force One, todos conocen los AIDAS Concha, son muy icónicos. Los AIDAS Superstar, son bastante hermosos a la vista. Y considero que todos deberían tener, aunque sea un Air Force One y un AIDAS Superstar. La AIDAS Superstar lo podemos encontrar en los dos principales colores en blanco. Podría ser el todo blanco y el blanco con negro, que sea el más icónico, considero yo. Pero es uno de los pares blancos que no deben de faltar en esta lista. Vamos a pasar con el tercer par del día de hoy, que son los Nike Blazer. Más en específico, los Nike Blazer Low. En esta ocasión, pues sí lo tenemos por acá, el par. Y recuerden, si quieren saber más del par, si quieren ver el review de este par, pueden checarlo en la parte de acá abajo, en la descripción. Y también les estoy dejando un link por la parte de aquí arriba, justo ahora, para que puedan ir a checar el video que ya está subido en el canal. Los Nike Blazer tienen un precio aproximado de $2,099 pesos. Son $105 dólares, muy similar a los Nike Air Force One. Y como ya lo he dicho en muchos videos, considero que los Nike Blazer pueden hacerle frente a los Nike Air Force One. Pueden ser un poco más pequeños. Se pueden ver bastante bien. También tienen detalles de gamusa, pero como las Air Force One, hay bastantes modelos que pueden traer igual gamusa. Como pueden ver, son preciosos este par. Y considero que es uno de los pares igual más icónicos, más básicos que existen dentro de la moda en los tenis. Puedes hacer de sin fin, apenas yo utilicé un outfit bastante formal, bastante casual, si se puede decir. Con un pantalón de corte chino, una camisa de cuello mau. Y se vio fenomenal con estos Blazer. También puedo usarlo de manera sport, lo he visto mucho en personas que van al gimnasio que utilizan unos Blazer. Así que son tenis que no deben de faltar en tu colección. O en caso de que solamente quieres unos tenis básicos blancos, tienes que decantarte por alguno de estos. Vamos a pasar al cuarto par. Y nos vamos a salir totalmente de Adidas y de Nike. Vamos a presentarles el Vans Old School All White. En este existen dos presentaciones. La versión de tela y la versión de cuero o de piel sintética. Sinceramente, a mí me gustan mucho más los de tela. Siento que resaltan mejor. Creo que se ven mejor. Pero también pueden ser más duraderos los que son de piel. En este caso, yo tengo de hace muchos años los de tela. Pero pues la verdad ya están muy, muy, muy muertos. Como podemos ver, ya son tenis bastante viejos. Y ya prácticamente nunca los uso. Pero son tenis que de verdad los usaba a diario. Los usaba muy seguido. Y sinceramente, me gustaría comprarme unos de nuevo. Como la gran mayoría de Vans, la verdad es que son bastante económicos. Tienen aproximadamente un precio de $1,300 dólares en tierras mexicanas. Aproximadamente $65 dólares. Y considero que son de los tenis más baratos que vamos a ver el día de hoy. Es un tenis básico. Que se ve muy, muy bien. Se los digo por experiencia. Me han encantado ese par. Lo he tenido por bastante tiempo. Y la verdad ha sido de mis pares favoritos. Así que se los recomiendo totalmente. Hacen ver un look bastante casual. Considero yo. Creo que son más casuales que otros tipos. Como unos Air Force One o unos Blazer que ya vimos. Como toda la línea de Vans, son bastante económicos. Son de buena calidad. Y se ven espectacular. Vamos a pasar con el quinto par del día de hoy. Airas Stan Smith. Con un precio aproximado por $1,900 pesos mexicanos o $95 dólares. Este par es uno de los favoritos de todos los fans. La verdad es que quien no conoce unos Airas Stan Smith. Son unos pares fenomenales. Y a mí me encantan. De verdad he tenido dos pares en toda mi vida. Ahorita tengo estos y otros que tengo guardados. Estos son los más cuidados en teoría. Pero la verdad es que son unos tenis súper básicos. Estos sí se pueden ver rockear con lo que sea. Estos sí se ven un poco más formales. Y se puede ver de esa forma. Puedes usarlo con un traje y te vas a ver fenomenal. Pero también lo puedes usar con un estilo medio uñero. Medio pantalones rotos. Oversize. Y se ven bien. La verdad. Me fascinan mucho este par. Es uno de mis tenis favoritos de toda la vida. Considero que son muy 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 buenos. Y considero que debes comprártelo. También puede ser alguna alternativa. Tal vez no te acaban de convencer. Lo que son los Aidas Superstar. Los Aidas Concha. Pues te decantas por unos Aidas Stan Smith. Que son bastante buenos. Bastante cómodos. Duraderos. Igual si gustan. Pueden encontrar allá abajo en la descripción. Un video donde ya hablamos de los Aidas Stan Smith. Y acá arriba le estamos dejando también un video de esos. Vamos a pasar con los últimos dos pares. Para este penúltimo par no lo tengo. Pero me encantaría tenerlo. La verdad es que me fascina ese par. Y espero algún día muy 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 pronto poder tenerlos. Los Puma Ralph Samson Low. Que hermosos tenis. Y algún día tengo. Necesito tenerlos. Estos tienen un precio de dos mil pesos mexicanos. Aproximadamente cien dólares. Y considero que son bastante buenos. Son la competencia directa. De todos estos tenis básicos que hemos visto. Del Stan Smith. Tienen una combinación entre vans. Entre unos blazers. No sé. Son unos tenis perfectos. Aparte podemos ver los detalles en dorado. Que son fenomenales. La verdad es que las líneas. Todo en general de ese par. Se me hace pensar que es un tenis muy elegante. De verdad lo veo y digo. Ese par es bastante elegante. Entonces considero que es uno de los pares que necesito tener. Y como les digo. No es nada caro. Ninguno de los tenis que hemos visto son realmente caros. Son precios accesibles. Y son tenis que van a quedar con todo. Para finalizar con el último par. Que vamos a ver el día de hoy. Recuerden suscribirse. Dejar su like si es que le está gustando su video. Dejarme los comentarios de que otro top. Quieren que hagamos en el futuro. Y también recuerden seguirme en Instagram. Aquí arriba estamos dejando nuestro Instagram. En la parte de la descripción. Y recuerden que pueden mandarme mensajes. Las veces que ustedes quieran. Y cuando ustedes lo deseen. Si tienen alguna duda. Pueden dejármela por allá. Vamos con el último par. Que son los Nike Court Royale 2. No, obviamente. Con un precio aproximadamente. Aproximadamente de $1,250. Aproximadamente $62. Aproximadamente. Este es uno de los pares que acabamos de subir. Igual en el canal. En la parte de abajo está apareciendo el video. Donde para que puedan ir a checar estos tenis. También acá arriba está apareciendo. Considero que este es el par menos conocido. De toda la línea. De todo el top que acabamos de sacar. Pero considero que es bastante bueno. Puede ser bastante básico. Y puede usarse en cualquier ocasión. Considero que tanto en formal. Ya no puede quedar tanto este par. Por eso lo dejé al último. No porque sea menos importante. Pero considero que no entra en todo lo formal. Siento que se ve un poco más sport este tenis. Y por el precio de $1,250. No podemos descartar este tenis básico. Siempre lo he dicho. Considero que es la competencia directa del Nike Blazer Low. Porque tienen un gran parecido. Sin embargo considero que este es un tenis. Que se puede llegar a ver un poco más sport. Por la parte puntiaguda de la parte de enfrente. Pero díganme. Que opinan acerca de este par. Sin duda alguna. Este par deberían aprovecharlo más. Deberían explotarlo más. Mucha gente no lo conoce. Y si lo conocen. No le dan la importancia. Así que vamos a dejarlo. Con los Nike Court Royale. Y con este par. Finalizamos nuestro top 7. Tenis blancos casuales. Para toda ocasión. Díganme en los comentarios. Que tenis faltaron. Puede que se me haya escapado alguno. Claro que sí. Díganme. Que otro top les gustaría ver. Si les gustaría ver de tenis negro. O algún top de tenis de sports. O de tenis de color extravagante. No lo sé. Un top 7 de Adidas. De los más cómodos. Déjenme en los comentarios. De qué les gustaría que hagamos un top. Más adelante. Recuerden que todas mis redes sociales. Están en la descripción. Facebook. Twitter. Instagram. Mi correo de contacto. Para cualquier colaboración. Y si les gustó el video. Dejar su like. Suscribirse. Y dejar un comentario. Sin nada más que agregar. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Rodrigo Sánchez. Y nos vemos la siguiente semana. O en menos tiempo. Con un video nuevo. Adiós. 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 Gracias.